Hola, hoy hablaré sobre cómo reducir los daños que puede causar un brote de hipomanía o manía en personas bipolares o algo de esto que llaman brotes psicóticos en personas con problemas de ese tipo y formas de reducir el efecto pernicioso que se puede tener en esa persona o incluso en algunas otras, dependiendo del caso y minimizando la posibilidad o el riesgo de ser ingresado y minimizando la cantidad de medicación que tengas que tomar para ello si la necesitas Yo con 19 años, en el 98, tuve un brote así con todas las de la ley, más o menos, bueno, con algunas de las de la ley que me hizo creer que tenía un 5% de posibilidad de error en mis pensamientos y un 95% de acierto que eso me convertía en una de las 5 personas más inteligentes del mundo y hablaba de seres superiores y seres inferiores y que los seres inferiores eran aquellos que no entendían sus obligaciones éticas y que la obligación de los seres superiores era exterminar a los seres inferiores porque estos hacían daño al resto, pero también entendiendo que aquellos seres superiores aunque se deshicieran de los inferiores, siempre ellos iban a generar determinado daño a los demás con lo cual los seres superiores iban a ser conscientes de la necesidad de su propia autodestrucción y iban a acabar autodestruyéndose y bueno, todo esto supuestamente basado en la lógica elaborea en una teoría de 75 páginas que no tiene ni pies ni cabeza pero bueno, eso me generó problemas, no más allá de eso, la verdad un poco pues, sí, estar en un estado así un poco de, bueno, pues que cosa más rara se te pasan por la cabeza, chaval y ahí luego, bueno, pues el daño que causa a veces el hecho de darte cuenta de que has estado en ese estado y que para ti era estar totalmente normal y que luego cuando se te pasa, pues te genera mucha inseguridad porque dices, si yo en ese momento, que yo ahora veo como una gran ida de olla yo no veía ahí ida de olla y me veía totalmente anormal como sé que ahora no se me está yendo la olla, aunque lo vea totalmente normal y te genera mucha inseguridad lo cual por otra parte, no está mal porque también a mucha gente no le vendría mal eso de cuestionarse un poco si aquello que percibe en el momento presente es lo real y lo correcto y que no existe la posibilidad de que en 10 años o 10 días o 10 minutos cambios de opinión y te des cuenta de cosas que no te estabas dando cuenta en ese momento pero bueno, a mí eso me generó así cierta inseguridad ¿qué pasa? que yo en ese momento yo no tenía ni puñetera idea de que era bipolar y tampoco en que constaba un brote de hipomanía como ese, ¿no? y entonces, pues bueno, digamos que me causó ciertos problemas no muchos, ¿eh? porque cuando estás ahí estás muy bien, luego cuando caes ya no también pero a partir de entonces las pocas veces esto fue en el 98 las pocas veces que he tenido brotes unos brotes así muy light la verdad, nunca he llegado a perder los papeles así lo más que he perdido los papeles ha sido eso pero nunca he hecho así nada más allá de dentro de mi propia cabeza pero otras veces que me ha pasado recuerdo una vez en el 2003 por ejemplo, creo que era pues entendí e identifiqué en este tipo de estados se dan este tipo de pensamientos y de hecho este tipo de cosas pueden dar pie a este tipo de estados entonces cuando yo ya noto además es una cuestión, a veces una cuestión incluso física notas como que estás puesto de café así todo el tiempo y hablas mucho y tienes la verdad es que tienes bastante agilidad mental y estás bastante gracioso a nivel artístico estás muy creativo eres capaz de disfrutar mucho más de las cosas de los paisajes, de la música de la compañía de las personas te caen mucho mejor las personas te enamoras incluso con mucha facilidad te parece que alguien es un amigo muy cercano una persona que acabas de conocer y valoras todo muchísimo y te valoras a ti mismo muchísimo también el problema es que cuando valoras todo mucho y con quien más estás es contigo y con tus pensamientos pues entonces los pensamientos que te vienen a la cabeza a menudo te parecen grandes genialidades y que a veces lo son porque en esos estados la verdad es que en cierto modo tienes una lucidez tremenda y el hecho de estar bien de ánimo nos permite pensar con mayor claridad al revés que cuando estamos deprimidos que todo lo vemos oscuro y somos muy pesimistas y nos parece que no hay salida que es algo tan irreal como ser extremadamente optimista con la diferencia de que cuando eres extremadamente optimista esa reacción positiva o esa actitud positiva ante las cosas te permite ser más efectivo te permite conseguir más las cosas y ser más efectivo en muchas cosas aunque no llegues al grado que tú esperabas pero no es lo mismo que tú te pongas a hacer algo con una actitud negativa y pesimista que con una actitud optimista y positiva y creyéndote capaz de conseguir eso si te crees capaz es posible que lo consigas si te crees incapaz igual ni lo intentas pero bueno existe un problema que es que la línea entre el estoy más espabilado y más capaz de muchas cosas y el soy la puta hostia es fina entonces para que esa línea fina no sea tan fina el hecho de que tú seas consciente de lo que te está pasando es importantísimo yo recuerdo en el 2003 por ejemplo me identifiqué estoy durmiendo muy poco que eso va en casos de vivir polares al menos va de la mano prácticamente si tú coges y duermes muy poco varios días seguidos es muy común muy común en determinado tipo de vivir polares al menos que tires para arriba y tengas un broto de euforia entonces era vale estoy durmiendo muy poco es hace semanas veo que hablo mucho veo que estoy muy productivo artísticamente veo que a veces se me vienen por la cabeza pensamientos raros o poco o poco poco consistentes digamos a nivel lógico me acuerdo que tenía una sensación en el 2003 decía he cumplido 25 años entonces me he curado es una sensación común en bipolares por lo visto eso de que me he curado pues yo decía me he curado y yo decía sí cumple 25 años te has curado y eso por qué chaval pero es una sensación que tenía pero yo decía estoy durmiendo muy poco estoy muy hablador estoy que me cae bien todo cristo y gente que acabo de conocer estoy que me enamoro con facilidad estoy con esta sensación de arritmias y taquicardias que parece que estoy puesto de café bueno estoy muy productivo en el trabajo toda una serie de indicadores que dicen esto me tiene pinta de que es un brote de euforia entonces yo a esa relación entre los 25 años y el y mi curación que ya nunca más voy a volver a estar deprimido ni nada que ya a partir de entonces voy a estar bien ya dicen qué rara ¿no? qué cosa más rara así entonces no le hago caso a veces me venían sentimientos de grandeza delirios de grandeza pero es un error muchas veces el creer que esta persona se cree muy no sé qué y entonces se siente muy no sé qué es al revés es a mí me venían sentimientos de eres alguien especial y eres alguien con capacidades extraordinarias y yo mi cabeza decía no, no, no eso ya me lo conozco ¿eh? pero es ese sentimiento lo que hace que luego tú construyas ideas que expliquen ese sentimiento no es al revés por eso se da en muchos bipolares en brotes de euforia se da esa esa sensación que unos explican de una manera y otros de otra hay quien habla hay quien ha tenido una educación religiosa o vive en un contexto más religioso o lo que sea y entonces pues se sienten dios o se sienten pues algún algo relacionado con alguna deidad o algo divino yo como he sido siempre soy una persona como más racional menos mística no sé pues me daba más por el tema de la lógica del 5% de posibilidad de error en mis pensamientos y tal pero el tema es que el sentimiento es un poco el mismo y luego como tú lo interpretas y lo explicas es lo que varía de persona a persona que esto hay que recalcarlo que somos personas no somos diagnósticos entonces el mismo problema si le queremos llamar o la misma característica o el mismo rasgo de bipolaridad en una persona que en otra pues va a hacer que la persona reaccione de forma totalmente distinta porque primero eres persona con esto no eres esto eres persona con esto y si tú eres una persona pues eso de determinadas características es como es como la gente que bebe alcohol ¿no? que dices tú no eres un mero borracho eres Luis borracho o eres Antonio borracho y Antonio es un tío majísimo que jamás se mete con nadie que es súper respetuoso que nunca va a bocear una tía ni nada y Luis no me acuerdo si es Antonio o Luis ese tipo borracho no va a bocear una tía no se va a poner violento no se va a meter con nadie y el otro borracho seguramente o puede que haga todas esas cosas porque él es de determinada manera y cuando se emborracha pues digamos que se suelta más entonces con esto es un poco así también no se puede decir una persona que tiene un brote de euforia o un brote de manía va a reaccionar de esta manera porque esta lo hizo y y con el tema de la mala leche a veces que se va que se da también en este tipo de estados sobre todo después de la euforia muchas veces se entra en algunos llaman manía depende del grado es una cosa así un poco ambigua pero pero pasas de estar muy bien y muy contento y muy positivo a entrar en un estado de mucha tensión mucho nerviosismo mucha confusión obsesión paranoia a veces y irascibilidad muchas veces entonces también el hecho de tú identificar vale estoy en este estado te ayuda a decir por ejemplo como hago yo o como he hecho yo las pocas veces que me ha pasado de decir tengo que estar solo porque estoy insoportable y siendo consciente yo de que me pasa esto tú me hablas bien yo estructuro en mi cabeza algo correcto sé que tú no tienes culpa de nada que yo estoy irascibil estoy de mala hostia y no tienes nada que ver tú con ello pero mi respuesta es borde y digo hostia pero la frase es correcta pero el tono es borde entonces yo digo mira tengo que estar solo y punto y ya se me pasará entonces el hecho de conocerte bien ayuda mucho a minimizar el daño que esas cosas puedan causar yo estuve muchas semanas puede que creo que hasta dos meses estuve en aquel brote de 2003 y lo que conseguí fue ser mucho más efectivo en mi trabajo componer unos temas de música extraordinariamente buenos para mi gusto que sigo considerándolos como tal producir bastante material tanto artístico de escritos como de trabajo en mi función de redactor y portavoz y redactor y formador de voluntarios y así pero pero eso el hecho de ser consciente evita que te tengas que medicar mucho más evita que eso te dé problemas de muchos tipos tanto porque te crees algo que no eres como por parecerle extraño a gente como porque puedes estar de mala hostia es mejor que estés solo y punto como porque igual te viene mejor dormir más como por muchas otras cuestiones entenderte a ti mismo entender lo que te pasa es fundamental para poder gestionar esas emociones y lo que nos hacen en la psiquiatría es no enseñarnos nada de eso y decirnos que cuando nos pase esto no tenemos que tomar esto o que cuando ellos identifiquen a este le pasa esto medicarte hasta reventar para dejarte zombie hasta que se te pase en vez de decirte mira lo que te está pasando es esto y esto y esto y esto y es muy común en casos como este esto y esto y esto y esto entonces no solo que tú hayas descubierto que esto y tal sino que es que ese patrón del que tú estás hablando es muy común en estos casos mira ves a este le pasó esto y a este le pasó esto y a este le pasó esto ves que hay como un hilo conductor ves que hay algo en común entre tú y todos estos casos que hace que igual entiendas que no es que tú seas tan especial no es que a ti te pase no sé qué o que tú te des cuenta de es que es un patrón común y se nos trata se nos trata como imbéciles básicamente que no podemos entender nada ni gestionar nuestras propias emociones ni nada es te dedicamos hasta las orejas que es lo que da pasta es así es así nos tratan como imbéciles y nos tratan como clientes no nos tratan como pacientes somos clientes entonces intenta conocerte a ti mismo intenta entenderte a ti mismo si tienes brotes psicóticos yo ahí ya no me meto tanto porque yo de eso no controlo pero yo creo que seguramente se ve bastante reducido el daño que te puedan causar el problema los problemas que te puedan generar el ser muy consciente de qué es lo que te pasa que eres una persona igual con esa tendencia que cuando identificar determinados factores que te hagan entender qué es lo que puede estar pasando y en mayor o menor medida eso te puede ayudar a gestionar la situación sin que te perjudique tanto a gestionar la situación sin que te genere tantos problemas sociales a gestionar la situación sin necesitar tanta medicación incluso hay gente que no necesita medicación como era mi caso en el 2003 que yo no me medicaba entonces y estuve ahí en un brote es que a veces a mí lo de llamarle brote no sé me resulta un poco raro es un estado diferente o sea porque no le llamamos brote de depresión y le llamamos brote de euforia oye que yo estoy en un estado bastante más confuso y y hablando así de forma muy simplona alejado de la realidad como dirían algunos ¿no? cuando estoy deprimido que cuando estoy muy contento ¿eh? porque cuando estoy deprimido o sea es que pues eso es una es un estado en el que te ciegas a toda posibilidad de cambio de mejora de 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 consecución de cosas de sentirte capaz de hacer cosas de valorarte a ti mismo de valorar a los demás de valorar las cosas la música el arte las todo es un estado mental que distorsiona lo que tú en un estado anímico más no sé más óptimo considerarías razonable digamos entonces nada eso que yo recomiendo que porque cuando estás deprimido estás deprimido y por mucho que entiendas estoy deprimido por esto y por esto y por esto porque yo tengo esta tendencia no sé qué pues te jodes y te jodes y no tienes mucho que hacer o sí o sí pero bueno pero en estos casos que son generalmente más más breves más activos y que mucha gente valora como más perniciosos incluso porque parece que el hecho de que tú te infravalores no está tan mal visto como el hecho de que te sobrevalores o sea en vez de decir bueno pues yo creo que a este se le va un poco la olla hacia abajo pero si se le va la olla hacia arriba bueno es que es un engreído es que es un mira quien se cree este que oye pues que pues que igual tengo un problema o un problema o una característica que llamarle problema yo no sé hay gente a la que no le da ningún problema yo tengo un familiar que bueno algún problema le puede haber dado en algún momento pero es la persona de las más felices que he conocido en mi vida un tipo dicharachero simpático agradable activo y tal que cuando tiene brotes todos son de euforia prácticamente y que pasa de estar bien a estar muy bien y si en algún momento en su vida se ha puesto un poco de unas situaciones así un poco críticas pero que tiene 70 y pico años y ese tío ha estado entre bien y muy bien la mayor parte de su vida entonces que le digan a él que tiene un problema mental ¿sabes? problema mental tenemos quienes nos pasamos la vida a joída y yo y tanta gente que consideramos que no tiene ningún trastorno porque lo único que le pasa en la vida es que se levanta a las 6 de la mañana trabaja 8 horas para un desgraciado que le paga una mierda en un curro que no le gusta un pimiento tarda una hora en ir otra hora en volver del curro y llega a casa cena ve la tele y el fin de semana se dedica a hacer la compra porque durante la semana no tiene tiempo pues bueno pues yo diría que esta persona pues ha tenido una vida bastante más feliz y ha sido no sé para mí considerar cabal a aquel que hace una vida que le impide tener tiempo libre que le impide ser feliz y que hay casos en los que bueno pero no te queda otra pero es que hay casos en los que la gente pues simplemente la han hecho adicta al consumismo la han hecho normalizar los celos la han hecho normalizar la necesidad de aceptación social como como algo propio de la persona y que necesitas para ser feliz necesitas que el resto de la sociedad te apruebe y te aplauda y no te vea como alguien estrambótico pues a esa gente con esos problemas la consideran normal y a alguien pues que en algún momento tiene una conducta que se sale de lo habitual incluso dentro de su propia vida porque nosotros no podemos decir a los demás eso no es normal o se te va la olla eres tú mismo quien puede decir se me va la olla en mi mentalidad habitual pienso esto y en este momento pensé esta cosa tan fuera de lo que suelo pensar yo y que en otros momentos de mi vida tanto antes como después considero como algo un tanto descabellado eres tú quien puede decir se me va la olla o no no te lo pueden decir los demás o que pasa hay alguien que no a quien no se le vaya la olla que pueda venir y decirte a ti no a ti se te va la olla a mi no hazme caso a mi ya ya pues eso que cuidado que la psiquiatría es un negocio no descarte esa posibilidad de medicarte que puede ser muy útil muy beneficioso y y ser un punto de apoyo en algunos momentos concretos de tu vida hay gente que no se tiene por qué medicar siempre pero sin descartar la opción de medicarse en determinados puntos o cuando te dé la gana lo que sí me parece muy importante es que tengas en cuenta que tú puedes identificar determinados estados y controlar el cómo estos te afectan total o parcialmente que estés muy bien cuídate ¿sí? ¿sí?